Así es, muchas gracias, buenos días, me encuentro en las afueras de la morgue del Hospital General Santa Teresa y es que hace unos instantes han ingresado en un vehículo particular tres personas uno de ellos lastimosamente ha fallecido, un menor de 15 años vamos a ver los nombres de las personas que en este momento están siendo atendidos por médicos de turno de dicha sala de emergencia los que están siendo atendidos, Erling Santiago Ramos y Elvis Jesús Ramos lastimosamente aquí en las afueras de la morgue, bueno estamos a la espera del Ministerio Público para que vengan a realizar el levantamiento de este menor de 15 años quien lastimosamente ha muerto estamos hablando de que en vida respondía al nombre de Jackson Javier Orellana Medina de 15 años Jackson Javier Orellana Medina de 15 años, las tres personas que ingresaron a este lugar eran originarios de Lloro iban pues rumbo a limpiar una finca de café y lastimosamente el vehículo perdió el control y salieron afectados y así en 30 segundos por aquí se encuentra un familiar del fallecido voy a acercarme con David Matute porque aquí se encuentra un jovencito que me imagino que está consternado con esto que ha pasado mi hermano, ¿usted es familiar de Jackson, el niño que murió? si, yo soy tío de él ¿qué es lo que pasó allá? la verdad fue un accidente de un Land Cruiser fue, le falló la emergencia y no le agarraron los frenos y lastimosamente se fue para atrás y volcamos y solo él salió con fuerte herida en la cabeza a los otros solo fueron en el tobillo, un golpecito en la robadilla y solamente ¿usted venía en el vehículo? si, éramos ocho, diez con los que iban en la cabina ¿pero el que más le salió lesionado fue Jackson que lastimosamente? fue él, Jackson, ya para llegar aquí al hospital de Santa Teresa, nomás faltaban unos cinco minutitos cuando se murió ¿quiere avisarle a sus familiares? si, la verdad, quisiera avisarle hasta Lloro, Zulaco, hasta San Antonio, Zulaco, Lloro que un aviso porque se murió el sobrino mío, Jackson Javier, Orellana Medina y para que estén atentos a la noticia ¿cuál es tu nombre? Elvin Adalí, Orellana Medina bueno, muchas gracias Elvin, muchas gracias, estaremos pendientes de cuando ya las autoridades vengan a realizar el levantamiento aquí en las afueras de la morgue del hospital Santa Teresa donde estamos a la espera de que las autoridades vengan a este lugar